Hola amigos soy Suárez289 y les presento el mejor juego que haya sacado FIFA. Así no me digas que son esos truchos tutos que siempre dicen boludeces XD. Callate pecho frío encima estás en la B. Bueno empecemos del juego que hablo es del. FIFA 2005 XD 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 Este juego marcó una época, las calidades gráficas la música son de 10 El modo manager es el mejor que haya visto en si todo está de 10. Un poco de historia del FIFA 2005. Es un videojuego de fútbol basado en la temporada 2004-2005. Fue desarrollado por EA Canada y distribuido por Electronic Arts. Disponible para PlayStation, PlayStation 2, Windows, Xbox, PlayStation Portable, GameCube, teléfonos móviles, Game Boy Advance y Gizmondo. La frase del juego es. Un gran jugador necesita un gran primer toque. FIFA 2005 fue el duodécimo juego de la serie FIFA, el noveno en 3D y el último que salió para PlayStation. El juego ofrece la vuelta del modo crear jugador, además de un mejor modo carrera. La mayor diferencia del juego con los anteriores es la inclusión de que los jugadores tengan la capacidad de realizar trucos y pases reales en otras palabras simplemente perfecto. Este tuto está de 10. Como dijo el que está en la B el tuto estudo de 10 y es mi humilde homenaje a este gran juego. Espero que les haya gustado. Comenten y si quieren suscribanse.